Sí, ayer el Ministerio dispuso nuevamente y por tercera vez la duplicación del monto de la tarjeta Uruguay Social y de la asignación familiar del plan de equidad que serán realizados en dos pagos, como en las oportunidades anteriores, el primer pago el día de hoy y el segundo pago los primeros días del mes de septiembre. Todas las personas que son beneficiarias de asignaciones familiares pueden ir a las redes de cobranza donde cobran habitualmente a partir de hoy y lo mismo las personas que son beneficiarias de la tarjeta Uruguay Social también están con los comercios adheridos donde habitualmente los compran que también está la primera parte de la duplicación ya en el día de hoy. O sea, hablamos de duplicación en total aproximado en cantidad que benefician a Rivera en números. Y nosotros tenemos más o menos aproximadamente 4.000 beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social y 9.500 hogares beneficiarios de las asignaciones familiares del plan de equidad en Rivera. ¿Todos esos van a ser duplicados? En todo el departamento, ¿no? Sí, todos van a ser duplicados. En realidad es los que tienen la tarjeta y los que tienen asignaciones y que no tienen tarjeta la asignación familiar del plan de equidad. Así que esto, reiteramos, va hasta el mes de septiembre, el primeros día del mes de septiembre. Va hasta el mes de septiembre, duplicación en dos pagos, el primero en el día de hoy y el segundo pago los primeros días del mes de septiembre. ¿Esto podemos hablar de que se va a extender durante los próximos meses este tipo de beneficios y de bonificaciones, mejor dicho, de duplicación? Bueno, en realidad esta es la información que tenemos al día de hoy. Esto ha sido, bueno, cambiante según como siga la emergencia sanitaria. Bueno, en principio fue abril y mayo, después junio y julio, y bueno, y ayer por tercera vez dispusieron eso y bueno, eso es lo que digo, según la emergencia sanitaria, hoy lo que tenemos establecido es eso y bueno, según como marche y como siga la situación, bueno, el Ministerio irá adoptando nuevas resoluciones, ¿no? En el día a día, Natalia, ha aumentado la cantidad de personas que vienen aquí a las oficinas del Mides a buscar algún tipo de ayuda, que se han encontrado con una situación difícil a raíz de todo lo que ha sido la emergencia sanitaria. ¿Cómo ha sido en estos tiempos después de la apertura de las puertas aquí de la oficina? Sí, en realidad el número de personas que están recibiendo el beneficio de la canasta del Plan Nacional de Alimentación ha aumentado, todavía pueden inscribirse las personas y bueno, y sí, Rivera tiene como un número bien importante de beneficiarios y como en realidad eso, se pueden seguir inscribiendo, en realidad siempre va en aumento ese número. Bueno, pero sí, la atención en realidad lo que tenemos diariamente es consultas, bueno, por todos los trámites que habitualmente hacemos, pero sobre todo por el tema de las canastas del Plan Nacional de Alimentación, donde generalmente o por cambios de números telefónicos, que es las consultas que más tenemos y bueno, personas que prefieren retirar la canasta física, que se acercan hasta la oficina y hacemos la entrega de la canasta física aquí.